Despertar y confiar Desafiar la verdad Afrontar el dolor Esforzarme a cambiar Deshaciendo el penal Que nos ancló a llorar Aceptando inquietud Hoy me aferro a un camino de luz Aquí estoy con mi voz Con la mirada al sol Aunque os llega detrás De aquella nube gris Veo una promesa Ya viene por allí Aquí estoy con mi voz Con la mirada al sol Cantándole al amor Que está dentro de mí Que una promesa Ya viene por allí Vendrá a alumbrarme El triángulo al porvenir Un nuevo ciclo aflorece para mí 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 Un nuevo ciclo aflorece para mí